A pesar del dolor que embarga la familia del soldado profesional Franklin Prado Botina, tras su asesinato hace un mes, la vida continúa. Pues mire, por ahorita el seguro sí ya me llegó. El resto pues que me dicen que vivienda y que las prestaciones, pues que según ellos me iba a llegar todo lo que tenía mi hijo, me iban a dar, o sea que iba a quedar con una pensión. Entonces, pero eso todavía no, pues no me llega. Pues él, o sea, él el 28 de abril cumplía, o sea, tenían que pagarle. Pero pues eso todavía no, todavía no, no me llega. Aunque nada, asegura la madre podrá aliviar la ausencia de su hijo, espera que el ejército cumpla con todo lo que les prometió. Pues con todo el dolor de mi alma y de mi hijo, pues me toca aceptarlo para, para sí, para ver si él cumple desde allá donde Dios lo tiene en la santa gloria, pues que me siga ayudando. Perder a mi hijo fue lo peor que podía, que me podía pasar. Yo he sufrido mucho y estoy sufriendo porque pues, a pesar de no dormimos, no comimos, conforme éramos, estamos acabados pues de la salud. Porque él, si era como un hijo, si, o él me tenía la confianza, él me decía papá, a mí, si él me decía papá, esto, papá, este otro, alguna necesidad. Hoy en el municipio de La Cruz, de donde era oriundo el soldado Prado Botina, sus habitantes rinden un homenaje a su memoria.